El 31 de marzo se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual busca mantener un control activo de los recursos públicos, haciendo uso de eso solo para el beneficio de la comunidad. El Plan Anticorrupción es una metodología donde se identifican los posibles riesgos que tiene el municipio borrado en la pérdida de recursos o con excesos de poder o que tiene que ver con dádivas o ayudas a terceros. Sirve para prestar un mejor servicio, para canalizar los esfuerzos de la administración y los recursos de la administración y como hablamos de un Estado con equidad que atendamos a toda la comunidad por igual, sin que nadie tenga que dar un recurso más por sus trámites, por lo que necesite del Estado, en este caso territorial, como el municipio de Urrao. Mostrar una administración transparente en la que prime el bienestar de la comunidad urraeña es nuestro objetivo. Por esta razón se presentó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a todos los empleados de la Alcaldía Municipal con el fin de dar a conocer las estrategias de dicho proyecto. Hoy tuvimos una experiencia muy agradable poderle transmitir y compartir con todos los empleados y contratistas de la administración lo que es el Plan Anticorrupción para el municipio de Urrao y lo mismo la estrategia de Atención al Ciudadano. También pudimos compartir con ellos cómo se construye, qué elementos lo contemplan, qué se va a hacer en cada una de las estrategias, cuál es el plan para mitigar los riesgos que se identificaron, qué acciones se van a tomar para que esos riesgos desaparezcan y cómo hacemos para que entre todos podamos conservar y entregarle a los ciudadanos de Urrao un mejor Estado, un Estado viable, un Estado que tiene capacidad económica y que sabemos que los recursos del Estado son sagrados y por instrucción del alcalde Gerber estamos trabajando en eso. Hoy hicimos eso, le bajamos a ellos la información para que ellos puedan trabajar con ella y decirnos qué dificultades tienen para cumplir y con base en eso entonces poder esta semana publicar el Plan Anticorrupción del municipio de Urrao. La importancia de socializar el plan con todos los funcionarios de la administración municipal radica en que cada uno con ese conocimiento que tiene del plan podamos darle una aplicabilidad, podamos llevar a cabo cada una de nuestras funciones de acuerdo a nuestras competencias, pero por sobre todo lo más importante es que lo que queremos es generar en los funcionarios y en la administración municipal una cultura del respeto y del buen manejo de lo público, una cultura de la transparencia, de la ética, donde cada uno sea consciente y responsable de cada una de sus actividades y de sus funciones. Transparencia, compromiso, trabajo en equipo y buen manejo de los recursos públicos es lo primordial para llevar a cabo todos los proyectos anhelados por el gobierno de Gerber Henry Olguín Díaz con el fin de mejorar la calidad de vida de los urraeños. Beneficia porque brinda transparencia, brinda la oportunidad de que la comunidad sepa que se está haciendo en Urrao para minimizar, para tratar de desaparecer y mitigar la corrupción que se da en el Estado colombiano, eso es lo que lo va a beneficiar, en la medida que él mismo sabe y va a tener una herramienta para que pueda evaluar qué estamos haciendo al interior de la alcaldía para que sus recursos no se pierdan y podamos decir con toda tranquilidad de que hicimos una alcaldía donde no se permitió por ningún momento la corrupción.